Padres de familia, niños que nos acompañan, bueno, antemando un saludo de parte del licenciado, Sergio Antonio Orellana, que es nuestro alcalde municipal. Sepase que como alcaldía municipal estamos impulsando esas noches recreativas con el objetivo, ¿verdad? De que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan un rato, ¿verdad? Un momento de sano esparcimiento donde ellos disfruten y al igual, ¿verdad? Con sus padres que disfruten de las actividades que como alcaldía estamos realizando. El objetivo es llegar, ¿verdad?, a los lugares más humildes de nuestro municipio, ya que San Pedro Nonualco no solamente son nuestros barrios, nuestros 6, 7 barrios que tenemos, sino también todos nuestros cantones, todas nuestras avenidas y cacerías que muchos conocemos. Entonces, el licenciado les manda un saludo y acá nos acompañan jóvenes de la ruta juvenil que también van a ayudarles con ustedes, ¿verdad?, a realizar esta actividad, a reventar estas piñatas. Las noches recreativas consta, ¿verdad?, esto consta de dos fases que tenemos como alcaldía. Las noches recreativas constan de dos fases que las estamos impulsando. Esta es la primera fase, ya pasamos por todos los barrios, ahora nos estamos dirigiendo hacia los cantones, especialmente acá, ¿verdad?, ahora al sector de la lotificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta tiemblo. ¿Qué tienen para acá? La Lupe. La Lupe. Va, otra niña. No, la Lupe. No, la Lupe. No, la Lupe. Hay un dulce. No, la Lupe. Mira ahí, ahí. También ahí hay. ¡Gala Lulo! Lupe. ¡Fuera todas! ¡Lúpe! ¡Balulo! ¡Proveda! ¡Lúpe, Alubupe! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba! ¡Para acá, verá! ¡Pero acá! ¡Pero acá! ¡Pero acá! ¡Vale! ¡Arriba! ¡No la cansa! ¡Pero acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Yo no sé cuál es ¿Cuál es? ¡No! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Dale! ¡Vale! ¡Lle! ¡ ¡Hirrul! ¡Sino cinco segundos Y después te vamos a quitar! ¡Vení! ¡Cállate! ¡Llegamos una colita! ¡Ya cayeron las colas! ¡Haga una colita! ¡Haga una cola! ¡Aquí miren la colita! ¡Niñas y niños! ¡Judyños! ¡Miren la colita! ¡Vaya señora! Vaya niñas! ¡Vaya niñas! ¡Vaya niñas! ¡Vaya niñas! ¡No me quiero hacer! ¡No me quiero hacer! Vaya niñas. Vaya vayan! ¡Vaya niña! ¿Qué pasa? Con dos chichis ¿Qué les pasa ahí? Hasta nosotros nos sentimos agradecidos Es bueno eso porque prácticamente son momentos donde nosotros dejamos nuestros problemas, nuestras dificultades de este lado y compartimos también con los niños así que nuevamente les damos la gracia por haber participado y esperamos también de que con actividades que se generen podamos tener la participación de ustedes para que todo sea más bonito así que nuevamente las gracias por haber estado acá con nosotros y esperamos que no sea todas las actividades estén presentes en el campo y darles las gracias a ustedes y a cada muchas gracias licenciado a ustedes que nos contendieron al llamado que no solo sea esta o esta noche sino que sean otras noches de más para que genere el camino y lo tapen también al gran ¡Gracias!